Ese acuerdo al que han llegado los partidos no ha sorprendido mucho. Estaba entre las quinielas pedir a Matarela que repitiera en el cargo una solución a este callejón sin salida en el que estaba convirtiéndose este proceso electoral, pero que no ha convencido a algunos. Matarela, sobre todo, que había dicho reiteradamente que no tenía intención de un segundo mandato, pero ha sido definitiva esa conversación, larga conversación, con el primer ministro Mario Draghi esta mañana que habría sido el encargado de convencerle. La pregunta ahora es si aguantará los siete años de mandato o se irá el año que viene, que es cuando hay elecciones generales. Mario Draghi estará libre entonces para ocupar su puesto.